A todos los amigos y amigas de San Francisco de Asís y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para celebrar juntos este encuentro de oración y caminata por la paz en el mundo entero. El compromiso por la paz está íntimamente ligado a nuestro carisma franciscano dentro de la opción por este valor indiscutible. Bien, esta es la necesidad de orar en la línea de nuestro hermano Francisco, el alto de la paz. Vamos a iniciar nuestra celebración orando por la paz en nuestro país, en el mundo entero y por la armonía en el corazón de cada onda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos, cada uno de nosotros, a reconocer con humildad cada uno de nuestros pecados. Hemos venido cada uno de nosotros preparados exteriormente para realizar esta marcha de la paz. Pero también, el día de hoy, preparémonos en nuestro interior y busquemos que esta paz que gritamos, esta paz que pedimos, también haya en nuestros corazones. Decimos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a realizar la lectura. Los hermanos que habían sido llamados y convocados para este momento, por favor. Hermanos, Jesús, en su discurso de despedida en el cenáculo, nos deja un rigor legado del don del Espíritu Santo y el don de la paz verdadera, signos de la autenticidad del cristiano. Acojamos gozosos, con el corazón abierto, el don de Jesús. El hombre siempre ha esperado la armonía y la paz con sus semejantes y con todas las criaturas. Tiene como nostalgia el paraíso de donde salió por el pecado. El profeta Isaías, en la lectura que vamos a escuchar, nos va a decir que esa armonía es posible, que las armas de guerra pueden convertirse en instrumento de paz, a condición de que hagamos nuestro mensaje de amor y de perdón de Jesús, en Salvador. Escuchemos. Lectura del profeta Isaías. Al final de los días, estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él ruirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos, dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, de Jacob. Él lo instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán alados, de las lanzas podaderas, no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra, casa de Jacob. Ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A cada invocación repitamos, Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Dios anuncia la paz a su pueblo. Hermanos, el Evangelio de hoy nos ofrece siempre la oportunidad de renovar y aclarecer nuestra fe. Los discípulos y nosotros con ellos debemos dar respuestas sobre la persona de Jesús en nuestras vidas. Antes de escuchar la programación del Santo Evangelio les donemos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Dios me libre de glorificarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumo sacerdote y escribas. Ser ejecutado y recitar los tres días se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vida, de mi vista Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La familia franciscana, de los doce apóstoles del Perú, tiene 467 años de presencia en el Perú. 467 años que ha venido acompañando al pueblo de Dios en un camino de fe. Y este camino de fe nos invita a que cada uno de nosotros también podamos dar una respuesta de fe frente a los diferentes acontecimientos que vayamos viviendo en la sociedad. En medio de un clima de violencia nacional, surgió este sentido de realizar una marcha por la paz. Paz, que debe brotar de nuestros corazones. Paz, que debe brotar de la armonía en medio de nuestras comunidades eclesiales. Sin embargo, el día de hoy el Señor, en medio de este Evangelio, nos pregunta también a nosotros. ¿Qué dicen ustedes de él? Les pregunta, ¿Quién es él para ustedes? Quizás alguno de ustedes podrá decir acertadamente también como Pedro, es el Mesías. Pero otros tendrán una respuesta diferente, porque muchas veces buscamos a un Dios según nuestra conveniencia. Cada uno de ustedes se ha situado el día de hoy, aquí, no por pedir paz precisamente. Se ha situado el día de hoy aquí, no porque el guardián nos haya convocado. Se ha situado aquí, no porque esté dentro del calendario que tenemos. Lo que nos mueve a cada uno de nosotros es la fe. Y fruto de la fe es que hacemos cada una de estas acciones. No venimos a hacer acciones sociales, sino venimos porque Dios nos convoca. Y fruto de esa convocación, hacemos algo con los demás. No venimos nosotros a hacer amigos, venimos porque Dios nos convoca. Y en ese camino encontramos amigos. No venimos aquí para llenar nuestra vida de alguna forma y desplazar la soledad que tenemos en la casa. No. Venimos porque Dios nos convoca. Nunca tenemos que olvidar el sentido de por qué hacemos las cosas. La fe es el principio de todo. Y fruto de la fe es que nosotros hacemos más cosas por las personas. Fíjense que el día de hoy el Señor les pregunta a los apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Todas las respuestas son brillantes. Porque los profetas eran tenidos como personas santas. Eran tenidas como personas ejemplares. Pero dentro de todas las respuestas buenas hay una que sobresale. Porque es la más precisa que le da al Señor. Eres el Mesías. El Hijo de Dios. El que tenía que venir al mundo. Pero ese que dijo la respuesta más acertada también es el que más adelante lo va a buscar hacer tropezar a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque en el camino de la fe también hay muchos tropiezos. Que si no estamos como el Señor dice, atentos y despiertos, orando en todo momento y en todo lugar, nuestro enemigo el diablo buscará rondando a quien devorar. Querido hermano y hermanas, si es que nosotros no nos mantenemos en oración, seremos presa fácil del demonio. Y esa marcha que el día de hoy realizamos, si es que no parte desde el interior de nuestro corazón, si es que no hemos encontrado paz en medio de nuestro corazón y no practicamos aquella paz en medio de nuestros grupos, no servirá de nada. Cada una de las manifestaciones que hacemos en medio de la Basílica debe partir de una experiencia enorme con el Señor. Fíjense el día, hace algún tiempo, me invitaron a celebrar una Eucaristía. Y una Eucaristía en un lugar bastante alejado, bastante alejado. Y yo acepté ir a esta Eucaristía. Cuando partí al lugar donde me habían indicado, me di cuenta que era más lejos de lo que me habían dicho. Y siempre te dicen las personas, es aquí cerca, no va padre, es cerca. Son tres horas y cerquita. Al final las tres horas se convierten en cuatro, cuatro y media, y todavía no llegas al lugar. Pero al final llegué al lugar. Y cuando llegué al lugar, había mucha gente esperando allí en el paradero. Porque el carro va dejando a la gente de paradero en paradero. Y yo pensé de inmediato que las personas habían salido a esperar a alguna autoridad. Quizás al alcalde que venía de la ciudad, o quizás alguna persona importante, que de alguna forma hiciera algo notable a nivel de obras en ese pueblo, que era bastante abandonado. Cuando me dirigí a la iglesia, el pueblo estaba prácticamente desierto. No había gente. Y me tuve que sentar en medio de las gradas, esperando a que alguien me atienda. Y yo había ido vestido así de civil. Y solamente con mi maleta pequeña, que llevaba mis armamentos. Esperé bastante tiempo allí, hasta que vino una persona y me dijo lo siguiente. Me dijo, ¿Usted qué hace aquí? Vamos a esperar allá, que va a venir el Padre de abajo de la ciudad. Y yo le pregunto, ¿Yo soy el Padre? Le digo. Y el Señor me dice, ¡No! ¡Va a venir un Padre Michael! Y yo le digo justamente al Señor, ¡Yo soy el Padre Michael! Le digo. Y este Señor me dice, ¡El Padre Michael es uno alto! De ojos verdes, cabello azul, cabello alto.